Bueno, bueno, está bien, muchas gracias, hasta luego. Él ahora se va a parar el trabajo, quiero que lo analices bien y después te vas a mandar a mí. Estamos en la previa de mañana, estamos cerrando los últimos detalles. Y yo creo que sí, se va a arrancar tempranito, vamos a tener una jornada larga, con mucha gente, con muchos chicos, con muchos llamados telefónicos y la idea es tratar de cerrarlo para que todo quede claro. Va a ir llegando hoy para hacer la prueba de cámara que estamos haciendo y cerrarlo con los últimos detalles que corresponden al programa. Yo creo que dejamos la cámara hecha y mañana llegamos ya listos para filmar. Traje lo más liviano posible porque tengo que pagar peso en el avión. Entonces traje lo mínimo, no traje ninguna configuración de estudio. Tenemos lo más básico, es NDS hasta del 3 al 1.5. No creo que usemos, nos vamos a morir por luz, ya lo sé. Estas son las manijas para el mano, después que hacemos unas pruebas, lo armamos y balanceamos porque en eso vamos a empezar bien el mano. Gracias. 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 Action. Gracias. 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 Gracias.